Y damos inicio aquí a nuestra información en el día de hoy, afortunadamente con algo positivo que tenemos que contarles y es precisamente de que se inició el paquete de mejoramiento vial urbano en nuestra localidad. Previo al inicio de la obra, se realizó la correspondiente socialización del proyecto. Son ocho cuadras que estarán pavimentadas en nuestra localidad, aumentando la malla vial de este municipio. Continuando con el desarrollo de las gestiones de la anterior administración, se da vía por parte de la actual, en cabeza del ingeniero Emilio Leiva, a la materialización de esta importante solución vial. El proyecto como tal fue presentado en la administración pasada, administración 2012-2015. Fue un proyecto que se adelantó, se gestionó por la administración anterior. Entró un proceso de licitación, el proceso contractual se cerró en la administración pasada, la administración como tal lo prosiguió, se adjudicó en la vigencia de 2016 y ya está contratado como tal. En el día de ayer, en las horas de la noche, se logró hacer la respectiva socialización con la comunidad, del barrio Altico, el barrio La Esperanza y el sector de Los Álamos, que son las zonas de impacto como tal del proyecto. Se tuvo en cuenta a la comunidad de la zona intervenida para darle a conocer los pormenores del proyecto. Pues bien importante porque este proyecto conlleva al mejoramiento de la calidad de vida de estos barrios, ya que se va a adelantar también el cambio de la tubería principal de acueducto, perdón, del alcantarillado. Entonces hay que tener en cuenta eso, se va a hacer la respectiva reposición en unas vías del alcantarillado que no cumple con la normatividad vigente. Entonces, el sector del Altico como tal ya verificamos y tiene alcantarillado óptimo y cumple con la normatividad. Y en la parte de La Esperanza, sí se va a hacer la respectiva reposición de toda la tubería y las acometidas para que quede una instalada cada una de las viviendas con la red y después no vaya a haber posteriores rompimientos de vías como tal. Este proyecto fue aprobado por alrededor de unos 681 millones de pesos. El contrato como tal tiene un valor preciso de 108 millones, 608 millones, 90 mil pesos. Incluye esto, el tipo de pavimento, que es un pavimento rígido. En algunos sectores se van a construir unos reductores de velocidad y posiblemente, si alcanzan los recursos, se van a hacer un sistema de drenaje, de manejo de agua y lluvias. Las vías en su mayoría corresponden a la parte alta, donde de manera urgente se debe mejorar la movilidad. Sí, este proyecto es con recursos propios del municipio, del Fomper. Entonces ya venían, ya están los recursos asegurados como tal por parte de la agencia anterior. Fue en un debate que se hizo en el Consejo como tal, la aprobación de estos recursos. Y el señor alcalde en su época los aseguró en el proyecto como tal de pavimentación. Las vías que van a intervenir son la carrera sexta entre calle séptima y octava, la carrera sexta entre calle octava y novena, la carrera séptima desde la calle novena hasta la calle once, y en el barrio El Altico, la calle décima entre carrera novena y décima, y la calle once entre carrera novena y décima. Estas son las vías que van a intervenir.